La información que tenemos, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Vamos a ver servicios independientemente de la necesidad de vehículos. Ya más adelante hicimos solicitudes para tener las herramientas necesarias aquí en la vega y poder eficientizar mucho mejor el servicio. Supuestamente ustedes están padeciendo también de motores y de hombres para trabajar con ustedes. Como les dije, tenemos lo necesario y estamos haciendo las solicitudes. ¿Qué tiempo tiene? ¿También se dice que tampoco no tienen grúa ustedes para transportar cualquier choque o vehículo en la calle? La grúa ahora mismo tiene un de perfecto. ¿Qué tiempo tiene? ¿Qué tiempo tiene la grúa que no está trabajando? Bueno, no puedo hacerse tanto con esa actitud porque yo tengo dos semanas aquí en la plaza y la encontré ya realmente fuera de funcionamiento, aunque ya la tenemos funcionando. ¿Cómo se hacen ustedes entonces para trabajar, ya que no tienen vehículos, ni grúa, ni personal para trabajar aquí en la vega? Bueno, el trabajo se está haciendo, lo estamos haciendo con lo que tenemos.